¿Algo extremo? Pues bueno, nada mejor que un juego de terror para eso, para soltar adrenalina con el mando en la mano. Bueno, para quien no me conozca me presento, me llamo José Manuel Fernández, se me conoce en el mundillo como Spidey, Speedy o Speedy, como queráis pronunciarlo, da igual. Y bueno, muchos años en el mundillo he trabajado en revistas como Loading, Game Dive, Retro Games, y ahora estoy aquí para hablaros un poquito de esto que nos gusta tanto, el ocio electrónico. Pero vamos a retroceder, como siempre suelo hacer, un puñado de años, vamos a irnos atrás, a los primeros tiempos. Y ya desde entonces vamos a darnos cuenta de que el videojuego recurría a situaciones extremas, fantásticas, en momentos que nos hicieran saltar, nos ponía los mandos de una nave espacial, nos hacía ser pilotos de un bólido, agentes espaciales, soldados de élite, de situaciones que nos llevaban a otra dimensión, por así decirlo. No era plan de jugar a ser oficinista o, yo qué sé, o diseñar moda, bueno, eso es ahora, eso lo hacen ahora los videojuegos. En fin, la cosa es esa, que qué mejor argumento entonces para llevar a cabo el límite del jugador que meternos con el terror en el mundo del videojuego. O sea, algo que se hacía ya desde los primeros tiempos. Y como siempre ha hecho el mundo del videojuego, ha mirado cara a cara al cine. El cine, primer referente, digamos, ya tecnológico, audiovisual, en el cual se nos presentaban situaciones fantásticas, historias maravillosas, un montón de momentos dignos de recordar, y más dignos todavía de llevarse al mundo del videojuego. En ese sentido, el videojuego lo que hace no es directamente ya apropiarse de las ideas del cine. Cosa que para eso son las conversiones típicas de cine a videojuegos, en las que tenemos más de un bodrio, pero bueno. La cosa es que el terror en el videojuego, el propio videojuego, es capaz de hacer propio su propio miedo, sin mirar tanto al cine. Con todo, es fácil ver que el mundo del cine ha dado referencias icónicas que se han convertido, digamos, en elementos imprescindibles para el mundo del videojuego. Tenemos ahí al famosísimo Nosferatu de Mornado. ¿Qué significa esto exactamente? Es el vampiro por excelencia, ¿no? El conde Drácula, Castelvania, lo tenemos ahí, ¿no? Que no podemos relacionar más un vampiro con un videojuego sin relacionar un título tan icónico en el mundo del videojuego. Personaje icónico donde los haya. Por desgracia los vampiros hoy día, digamos que se están transformando en otra cosa, ¿no? No, no, dice, bueno, ¿dónde está esa agresividad, esos colmillos, esa sangre, no? ¿Dónde está el miedo? O sea, vampiro sin miedo. Esto ya es, yo qué sé, es como meter a Chiquito de la Calzada en una película de Skrim o algo así. Yo con todo, espero que la saga Crecúsculo termine algún día de una forma parecida. Yo cuento con ello, siempre puede pasar. Con todo, los vampiros se quedan ahí y vamos a pasar, por ejemplo, a tocar otro icono de los juegos de terror hoy día. Lo podemos ver incluso en versiones como, no sé si habéis jugado a The Kaling, juegos japoneses de fantasmas. Vamos a ver una imagen de fantasmas. ¿Me he equivocado? Son unos fantasmas que hay, por ejemplo, ¿no? Tenemos el juego de la maldición, sus fantasmas japoneses con esos pelacos así tan interesantes y demás, ¿no? Que tanto le gusta el japonés. Hoy, hoy si sale un juego de terror desde Japón, nos vamos a encontrar con pelos, con melenas, siempre. Eso es ya característico, en el mundo del cine igual. Igual, ves un girón de pelo y da miedo, ¿no? Una cosa horrible. Por ejemplo, evidentemente no podían faltar los iconos slasher, el terror puro y duro de aquí te pillo, aquí te mato. Nada peor que un cuchillo en la mano, una cara mal encarada y malas intenciones donde la haya. El amigo Freddy Krueger, o sea, son elementos icónicos del terror puro y duro, Carmen de Mairena, Sánchez Tragón, en fin. Y bueno, comentaros antes de mostrar una pieza ya comercial y gráfica de lo que es el mundo del videojuego terrorífico. O sea, no hay nada más terrorífico que recorrer una pantalla super pixelada con algo que se supone que son unos ojos que se mueven por un laberinto. O sea, hoy día nos parece terrorífico porque no hay manera de encarar la jugabilidad de algo así. Pero ya en las universidades, estamos hablando de principios de los años 70, incluso finales de los 60, la gente se entretenía con esos primeros ordenadores que permitían ya una capacidad de programación cercana al usuario. La cosa de programar, sus jueguecitos. Y uno de los géneros escogidos era el terror. En este caso, los juegos que se hacían no tenían gráficos. Eran aventuras de texto en la cual se basaba totalmente la jugabilidad en una narrativa bien transmitida. Era como leer un libro al que nosotros le dábamos las órdenes de las acciones que teníamos que hacer. Prácticamente la mayoría de esos juegos, evidentemente, como programas amateur, han quedado en el olvido. Eso no se puede recuperar, salvo excepciones, que no me preguntéis porque no me acuerdo de ninguna. Pero bueno, tenemos ahí una primera muestra. Haunted House, juego de terror, para Atari 2600. La consola que abrió, digamos, el boom del videojuego. En la portada podemos ver que hay murciélagos, fantasmas, tarántulas, digamos. No puede ser más favoroso que eso. Un fondo negro cuadriculado. Con todo, Atari siguió con el terror.